Ellos tienen algo que contarte. Vidas que merecen ser escuchadas. En Shirley Radio. Bueno, hoy en nuestra sección Vidas que merecen ser escuchadas tengo a Osmel Sousa, quien se ha parado tempranito, cosa que ocurre poco. Quizás se para temprano, pero no para venir, así como ha llegado a este estudio. ¿Cómo está, Osmel? A mí me da mucha pena contigo porque tú me has llamado varias veces para el programa, pero como está aquí me tomo mi pastillita, que es un cuento que tengo que echar de la casa de la famosa pastillita. ¿Cuál es el cuento? Cuando tú entras a este reality, te das una evaluación médica y tienes que decir qué es lo que tú tomas, qué es lo que tienes. Yo le dije, mire, usted me puede mandar lo que usted quiere, porque yo para dormir, desde hace casi 20 años, tomo una pastillita, porque si no duermo muy poquito. A mí me gusta dormir bastante. ¿Qué pastillita? Ahí está. Bueno, entonces vamos a evaluar a ver si ustedes me dijeron, sí, puede tomar esta pastillita. Esa pastillita yo la tomaba porque tenía que entrar a una parte que se llama confesionario, donde está la jefa, y allí me tenían el vasito con la pastillita y un vasito de agua. Yo tenía que estar todas las noches. Cuando yo iba a dormir, le decían en el micrófono, jefa, ya voy a dormir. Entonces pasa, tomé la pastillita. Un día, todos los viernes hacían fiestas, unas fiestas temáticas muy bonitas. Y no nos ponían licor, sino a todo el resto del grupo, una sola latica de cerveza, una. Y a mí, una de un refresco. Pero yo me dije, yo estaría en una fiesta tomando refresco. Y yo le dije a una de la que estaba hoy que se llamaba Dania. Digo, Dania, disimuladamente, ¿tú no te vas a tomar tu cerveza? No, disimuladamente, échamela en el brazo este para yo tomarme mi cervecita. Y yo, ¡plaf, plaf, plaf, tomé! Y entonces al rato, cuando voy a dormir, le digo, jefa, voy a dormir. Y cuando entro al confesionario, me encuentro un señor con un papel. Digo, ¿qué es esto? Me dice, tienes que firmar aquí, porque tú no puedes tomar hoy la pastilla porque ingerí este licor. Digo, mire, señor, yo en Venezuela voy a un restaurante en la noche, me tomo cinco copas de vino. Y después de llegar a mi casa, me tomo el pastillito, no es perfecto. Ah, sí, pero aquí no es así. Fue una tragedia eso. Pues esta noche no pude dormir. Ah, no pudiste dormir. Siempre has tenido problemas para conciliar el sueño. Bueno, oye, ¿qué te llevó Osmel, después que tú has sido, de alguna manera, un hombre libre, en todo el sentido de la palabra, tomar la decisión de estar allí prácticamente encerrado por un tiempo y de exponer tu vida al público, ¿no? ¿No sentiste temor en la Casa de los Famosos? Bueno, mira, cuando me lo ofrecieron, yo dije, sí, para hacer algo diferente, porque a mí me gusta hacer, tú sabes, siempre hay cosas diferentes. Yo me siento como si tuviera 30 años haciendo, si me llaman para montarme en un cohete, me ponen en el cohete, lo que sea. Me parece interesante, como yo había visto algo del año pasado de la Casa de los Famosos, pero no lo vi completo. Cuando yo firmé los contratos, yo juraba que eso se firmaba en Estados Unidos, en Miami, porque eso lo pasa a Telemundo. No, era en México. Y a mí la altura, yo tengo mis hachaques, tú sabes, pero lo que pasa es que no los digo mucho. La altura me pega mucho. Y yo digo, Dios mío, espero que esta altura me pegue, porque esto va a ser, bueno, la altura me pegó. Pero me quedé, mira, no dije ni medio. Y me pega de la siguiente manera, me siento todo el día hasta por la tarde, como si tomara whisky, así como embotado. Pero yo me disimulé. Entonces, claro, yo hice mi... A mí en realidad me metieron. Me mandaron a meter para que no me metiera con la gente. Para hacer un poco lo que yo hacía en nuestra belleza latina. Con todo este grupo que, bueno, tú sabes cómo era. Cuando yo entré y vi aquello, y cómo estaban poniéndose de acuerdo, que si tú hoy limpias el baño, mañana tú lavas los crotos en la cocina, digo, ay, no, yo no vine aquí a eso, ¿qué va? Y si vine a eso, voy a durar nada más que una semana. Entonces empecé con la historia de la... Yo digo, es que yo me voy a hacer el inútil, el viejito, si tú quieres. Lo que fuera, pero el débil para no hacer nada. Y no hice nada. Nunca la ve ni un vaso. Y al final yo decía, oye, niña, el baño está sucio. Y la pobre Madison, la que ganó, que es una de las más allegadas a mí en la casa. Yo decía, hay más de querida. Las sábanas ya hay que lavar. Tú dijiste, bueno, yo me metí en esto, pero yo no... Yo me sentaba en esa mecedora. Yo pedí primero la mecedora. Aquí yo tengo que pedir la mecedora, porque cómo voy a hacer... No voy a pedir un bastón, ni una silla de ruedas. Tengo una mecedora. O sea, que la gente mayor se sienta siempre mecedora, tú sabes, de la época del catapú. Total, me trajo la mecedora. Entonces yo en la mecedora, esto empezaba a dirigir. Y nunca hice nada. Pero no te dio miedo exponer tu vida, las 24 horas de tu día, al público, ¿no? Es que me olvidé. En un momento dado tú te olvidas, porque aquello es un encierro total. Es más, la casa tiene una pared de cristal, que es una puerta que se rueda. Y ahí está el patio, que es un patio artificial. Cuando montaban ahí los juegos y todos los retos y todo esto, que era muy complicado, nos mandaban entrar, cerraban la puerta de cristal y cerraban la cortina, para que no vieran ni siquiera lo que estaba pasando. Yo a veces en las ranuritas de la cortina veía como pasitos, toda gente caminando, ¿no? Después pasaban helicópteros, porque había fans de los que estaban allí, que nos mandaban helicópteros. Le decían, fulano, ten cuidado con mengalos, que te estás jugando sucio, no sé qué. Todos para adentro, todos para adentro. Es interesante que llegas a olvidarte de que te están supervisando, supervisando 24 horas. Pero hay un episodio, yo te he entrevistado un par de veces y yo creo que esto es una historia que te define fundamental a lo medular en lo que ha sido tu vida, que es el hecho de que tus padres te envían a Venezuela, ¿no? Sí. Y tú cuando cuentas eso, primera vez, yo que conozco el episodio, vamos a rememorarlo hoy también, que yo veo que tú lloras realmente por eso, porque cuando yo te lo conté, cuando yo te lo pregunté y tú me lo contaste, y en otras entrevistas, tú siempre te has mantenido como frío con respecto al tema de cuando tus padres deciden traerte a Venezuela por, bueno, ser como eres, como tú dices, ¿no? Pero te lo cuento ya de una vez, porque como ya lo dije, tú lo voy a contar de nuevo. Sí, cuéntamelo. Pero me impresionó que esa vez tú te quebraste. A mí siempre eso me pegó mucho, al principio, porque yo nunca quería irme de nuevo. Yo viví en un pueblo muy pequeño, en Cuba, y entonces, claro, esa mentalidad de los años 50 no es la de ahora, que hay todas estas aperturas, y el GTPS, que no sé cómo ser todo esto, toda esta historia, y en realidad yo, desde pequeñito, ¿cómo es posible, como digo yo, como le decía yo, ¿cómo es posible que un niño de tres años le guste jugar con una sombrilla? Eso es una cosa absurda de niña, no de niño. Eso lo veía a tu familia, y tú también lo sentías. No, yo lo sabía porque me lo contaban después, que yo, incluso me decían cómo yo llamaba a la sombrilla, que era otro nombre distinto. Y, claro, yo me imagino que mi familia sufría conmigo, además que yo tenía el problema de que ya después del grande me enteré que era falta de atención, déficit de no sé qué, y tucutucutuco, porque yo estudiaba hoy, y en la noche, perfecto, me sabía todo, en el día siguiente, ya era como que no hubiera leído nunca nada. Yo decía, pero si yo pongo todo mi interés y yo a duras penas llegué a sexto grado, yo no pude pasar a bachillerato, porque hice el examen tres veces y las tres veces me arrasparon. Y entonces, claro, toda aquella historia y todo eso, yo creo que fue lo que decidí dijo mi familia que yo me viniera con mi abuela que vivía y unos tíos en Maracaibo y yo no quería venir. Pero tú en Cuba, que me comentas, jugabas con sombrillas, pintabas muñecas también. ¿Qué te decía tu familia? ¿En algún momento te llegaron a...? No, mi familia nunca se enteró de que yo pintaba las muñecas en las libretas del colegio, porque ya cuando cuando ya no me interesaba lo que estaban diciendo, ¿por qué no? Porque a medida que avanzaban las clases, avanzaban el sistema, entonces yo no me quedaba atrás, no sabía, no entendía lo que estaban diciendo aquí. Entonces yo me ponía a dibujar. Cuando yo descubrí en la televisión un concurso de Miss Cuba, aquello me llamó mucho la atención y entonces yo empecé a hacer el concurso de Miss Cuba con muñequitas en las libretas y me divertía mucho porque yo no quería el colegio. Entonces yo iba y iba a eso y entonces las miraba y veía cuál era la más bonita que me había quedado. Entonces uno todo una historia de muchachitos. Después, como es la gente creativa, porque yo me considero creativo desde ese momento, ya no me bastaba con dibujarla porque yo veía que en los concursos salían en traje de baño y después en traje de gala y yo solamente la dibujaba en traje de baño. Entonces yo empecé a recortarla y hacía el vestidito aparte y se lo pegaba y hacían el concurso y yo usaba un puñedo haciendo ese concurso. Ya no eran libretas, ahora una cajita. Hasta un día que mi mamá me encontró en la cajita que vio muñequitas con vestiditos que yo no entendía lo que estaba pasando. ¿Y qué te dijo? Una paliza. Te pegaron. Claro. Entonces, claro, toda aquella historia y yo sentía que estaba, yo quería mi casa, mi gente, el sitio donde yo vivía, que yo nací ahí, todos los amigos y todo, cuando decían que yo tenía que venir para Venezuela, yo decía, no, esto no va a pasar nunca, esto no va a pasar. Esto no puede pasar. Yo salía para la calle y me olvidaba de eso. Ya cuando sucedió, fue un golpe muy fuerte porque yo no quería ir. Definitivamente, la decisión de mudarte a otro país tenía que ver con tu orientación sexual. Sí, claro. Me imagino que ellos hablaron, dándolo para acá que aquí, porque al llegar aquí, me pusieron a trabajar, a ayudar a unos tíos que tenían una fábrica de muebles y yo me acuerdo que yo decía, Dios mío, esto será lo que me toca a mí para el resto de mi vida, no puede ser posible. Entonces, después que tuve 16 años, que ya, 17 por ahí, que ya era un adolescente, ya había cambiado, ya tenía mis ideas de lo que me gustaba y tuve mi primer romance. ¿Cómo recuerdas ese primer romance? ¿Con miedo? No. Fue la primera vez que entró a un bar y me tomé una cosa que se va a Cuba Libre. Digo, ay, qué rico, y qué divino una musiquita por allá y entonces me sentí como feliz y dije, ay, no, yo aquí me libero, me olvido de familia y de todo porque siempre tuve la angustia de que si yo volvía con mi familia me iban a estar, pues, no iban a estar felices con la vida que yo quería llevar porque hasta ese momento fue, me tenía que controlar en la manera de hablar, en la manera de expresarme porque yo tenía una voz muy finita, la voz no me cambiaba, tuvieron que ponerme unas, unos, un tratamiento de hormonas para que la voz me cambiara porque yo cantaba escondido como soprano. ¿Y sufriste mucho por eso? ¿Sufriste? No es que sufría pero estaba como 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 cohibido de poder expresar todo pero como uno es un niño, un muchacho, pues, no sé si era sufrimiento o no, el asunto fue cuando yo me liberé. ¿Tú te liberaste con el primer romance? Cuando yo me liberé ya en Maracaibo, Maracaibo a mí no me gustaba, no me gustaba la casa donde estaba viviendo, no me gustaba mi familia, no me gustaba nada, ni lo que estaba haciendo. Después ya todo me encantaba, ya me gustó Maracaibo, ya me gustó todo y dije, no, yo no vuelvo con mi familia más nunca. Y entonces me alejé, tanto que me alejé que yo casi ni escribía, ni, ya después cuando empecé a trabajar, siempre cuando, después que ya eso sucedió, ya yo fui buscando mi camino. Ya yo empecé a trabajar en un en una agencia de publicidad haciendo dibujos porque lo dibujo me quedaba muy bien y yo dibujaba mujeres para campañas publicitarias muy bien. Aquí no había nadie que dibujara, que no es por vanagloriarme ni nada, pero aquí no había nadie que dibujara mujeres como yo. Y yo entré a OPA publicidad aquí para hacerte el cuento así corrido porque el presidente de OPA me perseguía, me perseguía que yo tenía que trabajar con él, que yo tenía que trabajar con él y yo nunca había trabajado en una agencia de publicidad, yo hacía los dibujos en Maracaibo, otra vez en una anuncia que se llama Fin de Siglo, que yo creo que desapareció. Y yo dibujaba ahí los anuncios, pero dibujaba dentro de la misma tienda que eran varios pisos, yo tenía una oficinita donde hacía las ofertas y llevaban las ofertas todos los días y yo las mandaba para una agencia, pero nunca había trabajado dentro de una agencia y yo entré a trabajar aquí en un canal de televisión que se hizo aquí en los años sesenta y pico creo que era, que eran unos cubanos que venían de Cuba, de la televisión más importante que había en Cuba, ellos se fueron para Argentina, abrieron en Argentina un canal de televisión que era el canal 2 y el patrón de la planta, la figurita de la planta era un muñequito, entonces aquí querían hacer lo mismo pero con una muñequita. Y tú fuiste el encargado de hacerlo. No, entonces Lupita Ferrer que ella era amiga mía en Maracaibo cuando la contrató ese canal me dijo tú sabes que están buscando un dibujante que haga una muñequita y yo hice varias muñequitas sin saber ni guía ni nada si era una muñequita si era madura si era no sé cuántas y se las di y me llamaron yo nunca había estado en Caracas yo tenía como 17, 18 años o 19 no me acuerdo y me trajo pero aparentaba 13 siempre aparenté como ahora menos de lo que tengo Sin duda alguna menos de lo que tengo ¿tú has dicho tu edad? No, ni se me ocurre yo hago la pregunta la edad que tenga no parece tú te ves mucho más joven yo sé que no parezco mira vamos a hablar del tema de la liberación porque yo creo que eso es como fundamental en tu vida tu familia luego no te buscó es decir tú te sentías un problema y ellos definitivamente decidieron apartar ese problema entre comillas porque eso no es un problema pero tú te sentías un problema para tu familia yo sentía que era un problema y más en un pueblo en un pueblo pequeño en esa época en Cuba pues era yo porque yo sentía el bullying cuando de mucha gente cuando yo hablaba cuando cuando comentó era una cosa tras otra de hecho a mí no me gustaba mucho salir cuando empezó la televisión y todo que llegó la televisión a ese pueblo yo no salía de mi casa de ver televisión nada más entonces el bullying era en todos lados en todas partes pero fuerte y eso sí me angustiaba nada más y después en mi casa tenía que estar era una cosa que yo no la digo para que la gente se consuele de que tenga un sentimiento así de mí pero pero es una situación muy difícil con muchachos y muy muy triste y decía bueno que será que será lo que va a pasar que será pero después cuando tuve esa liberación para mí fue como que una cosa increíble nadie se puede imaginar lo que es eso y en todo aspecto en vestirme en hablar en los gestos en el romance que tuve con este en en todo literalmente es volver a nacer es como volver a nacer sí entonces por eso cuando a mí me dicen de dónde eres tuyo digo que soy venezolano porque yo en Cuba en Cuba no la pasé bien además viví muy poco los 14 años que tuve allí fueron como estar en una cárcel pero sí casi en una cárcel tú perdonaste a tu familia ¿ah? perdonaste a tu familia sí sí porque al final era gente que ellos no merecían eso porque mi familia mi mamá era una buena persona mi papá también entonces no pero tuviste poco creo que no se merecían en tu vida no se merecían qué no se merecían ellos querían primero cuando yo he ido aquí por ejemplo bueno eso no te lo voy a contar porque mucha gente no lo va a entender pero aquí hay un sacerdote que tiene una una habilidad muy especial ¿no? y entonces yo soy muy católico él te reza y entonces se concentra y dice no, no, no me dio una no, no esto es de nacimiento y yo creo que es verdad que es de nacimiento no es que aprendí a hacerlo después no, no de nacimiento que es curioso que me digas que eres católico porque bueno en la concepción judio-cristiana el tema de la de la homosexualidad es un tema bueno tabú prohibido y hasta pecador ¿no? y tú dices yo soy católico nunca te has sentido o te han hecho sentir pecador no porque porque yo digo si yo nací así fue porque Dios me mandó así entonces él tiene que aceptarme así porque yo no fue que lo aprendí después sino que de chiquito yo me acuerdo que de chiquito me gustaba jugar era con las niñas a mí no me gustaba con los niños era lo que yo sentí un placer pequeño de jugar con las muchachitas entonces es muy complicado yo no hablo mucho de eso porque en la casa creo que lo hablé ¿no? pues yo ahí me sí y te digo y lloraste y lloraste porque tú me estás me echas este cuento claro con el encierro entonces allí uno lo que piensa uno lo piensa verdaderamente concentrado en lo que estás pensando y a lo mejor me salió eso pero en vida en la vida de tus padres tú tuviste después de esta liberación poco contacto con ellos poco contacto con ellos yo vi a mi mamá después de 40 años después de 40 años y hablaban poco fui a ver qué es lo que sentía y claro yo en mi mente yo esto no lo hablo mucho porque creo que ni lo dije en la casa esto en mi mente yo recordaba a una mujer que yo quería mucho y cuando llegué me encontré con otra y bueno traté de ser un encuentro no sé si frío no se habló de nada ella sí me dijo una cosa que yo dije ay aquí está me dijo menos mal que te fuiste porque fíjate a fulano fulano era un muchachito que era amigo mío que también tenía los mismos defectos que yo no defectos tenía los mismos era igual que yo lo metí en un campo de concentración y yo no hablé más nada me quedé callado y cambié el tema y dije aquí está la cosa ¿tú crees que al final ellos quisieron protegerte? al final me al final me protegieron y Dios me guió y me guió hasta donde yo quería ser porque cuando yo entré a esta agencia de publicidad aquí que me llamaron que tanto me persiguieron y vi que ese mismo día que yo llegué a hablar con este hombre había un bululú que salían y entraban con vestidos y digo ¿qué estará pasando aquí? ¿será que están firmando un comercial o algo? y él me dijo que nosotros hacemos el concurso Miss Venezuela y me revolvió todo bueno yo tengo que hacer una pausa y de eso vamos a hablar del Miss Venezuela y lo que fue tu paso por esta organización durante tanto tiempo vamos a hacer una pausa Osmer Sous es mi invitado especial hoy aquí en Chile Radio ya volvemos sonidos que te llenan de alegría en todo el país sonidos que te llenan de alegría en todo el país Onda 107.9 en Caracas Onda 104.5 en Barquisimeto Onda 91.5 en Portola Cruz Onda 107.3 en Maracaibo Onda 103.5 en Ciudad Bolívar son las voces que te acompañan en tu día a día es la música que te emociona Onda 90.3 en Acarigua Onda 105.3 en Mérida Turismo 105.5 en La Guaira Onda 96.3 en Maturín Supernova 103.9 en Guarenas Onda 100.9 en Valencia Onda 105.1 en Margarita Al Mejor Estilo Circuito Onda Onda Detrás de cada vida hay una buena historia Ellos al Miss Venezuela Antes de pasar a esta etapa Osmel si quiero preguntarte cómo se convive con la ausencia de la familia es decir tú te sentías en algún momento te sentiste aquí en Venezuela durante muchos años solo no afortunadamente no sé si por por lo que me tocó vivir me gusta la soledad me gusta estar solo de hecho nunca he tenido pareja ¿Nunca has tenido pareja? yo nunca viví pero has sido no has tenido pareja pero has sido no es que yo nunca no me gusta vivir con nadie pero ¿no te has enamorado perdidamente de alguien? sí, sí me he enamorado pero no para vivir juntos y de hecho cuando estaba yo en esta casa yo quería irme porque ya no soportaba estar con la gente no soportaba a nadie ahí y estar solo porque a mí me gusta llegar a mi casa solo yo siento un placer estando en mi casa solo y yo pienso aquí viviría yo con algo y no, no, no que va ¿y nunca ha llegado quizás un amor en el que tú digas oye quizás sí me gustaría compartir la vida con él? además los amores me duran muy poquito ¿por qué? debe ser porque yo no estoy yo para eso y creo que por culpa mía pero yo no estuve con una persona más de tres meses tres meses yo veo amigos míos que llevan quince años quince años quince años no, son muchos y veinte menos todavía y dos ni te cuento ¿y todavía crees en este momento de tu vida? ¿crees en el amor? ¿lo buscas? no esto afortunadamente ya con los con los años que yo tengo de verdad que no te lo voy a decir esto creo que ya como que se me quitó eso ya no me interesa no es como no siento lo que lo que sentí antes cuando veía a la gente tú sabes el coqueteo y la cosa ya no ya no quieres tranquilidad en el corazón bueno hablamos del Miss Venezuela tú pensaste me lo dijiste en una entrevista que tú ibas a morir dirigiendo el Miss Venezuela y no fue así esta es otra ausencia de tu otra ausencia en este último tiempo ¿cómo has convivido con el hecho de tu estar en un lugar y el Miss Venezuela en otro? como lo hice tantos años porque yo digo que lo hice 39 años pero no fueron 39 años fueron casi 50 porque yo tuve en OPA la agencia que hacía en Miss Venezuela y al final yo era el que hacía todo ahí 10 años o más como 12 años creo que sacan mucho la cuenta porque sabes que después entonces empiezo ahí espérate la cuenta y luego después te buscan la edad sí me gusta la edad sí entonces yo creo que así 50 años trabajando digamos para el concurso de la belleza entonces digo bueno ya lo hice bastante y ahora que es como si uno se muriera y viene otra gente y te hace y hace el concurso a mí lo único que me entristece es haber salido de ahí de la manera que salí primero porque esa familia dueña de Benevisión eran muy amigos míos de toda la vida por eso fue que me dieron a mí el concurso si no se lo hubieran dado a otro pero después todo cambió y yo sabía que entraba una persona que quería dirigir el concurso y es normal que lo haga si yo entro y yo quiero hacer el concurso trato de eliminar el que está haciendo para hacerlo yo ¿cómo conociste tú a esa familia por cierto también cubana los cisneros y cómo recuerdas cuando te dijeron porque yo acuérdate que yo cuando ya yo trabajaba en UPA yo me hice como yo dibujaba te voy a contar la historia de cómo salió todo esto yo dibujaba y hacía retrato muy bien yo quería un retrato tuyo y hacía perfecto entonces yo representé a los capriles un proyecto por una revista de hacer dos páginas por ejemplo a ti te dibujaba la cara si no me gustaba el peinado te lo hacía diferente y te vestía y a yo le encantó eso y empezó a salir de esas páginas pero yo no conocía mucha gente y yo tenía que ir a casa de un cronista que había ahí y decía ay a quién sacaré esta semana ay saca fulana pero sin conocer entonces César Capriles uno de los capriles que son muy amigos míos me dijo te voy a poner a hacer una una suplencia de una cronista social que hay aquí que hace como 40 años que no coge vacaciones y va a estar como dos meses de vacaciones para que tú y así conoces el mundo social que en ese momento en Venezuela era y todo el mundo se moría por salir a las páginas sociales y yo pues ese señor se escribía porque yo dentro de todo esto que te cuento de que yo no estudiaba yo no sé yo no tengo ortografía para mí la H no existe la B pequeña y la B es lo mismo entonces me dijo me dijo te voy a poner te voy a poner una persona que se llama Manuel Trujillo un gran escritor que hubo aquí que se llama Manuel Trujillo para que él te corrija tú le dices lo que es y él te lo hace pero cambia aquello cambia el sistema porque eso estamos la gente le hacía la económica social y era todo escrito toda la descripción de todo lo escrito y dos fotografías entonces yo como no sabía escribir yo ponía lo que era donde fue y full de fotografía porque yo digo a la gente le gusta verse y no entonces claro yo empecé a hacer como un collage y eso le gustó mucho a ellos y entonces pero para mí era difícil porque tenía que salir a las 12 del día de OPA que quedaba en Bello Monte venir a la cadena Caprilli aquí frente al Panteón Nacional hacer todo esto y regresar a OPA en la tarde era una cosa espantosa entonces yo le dije mira eso es tan complicado me dijo cuánto ganas tú en la agencia tanto bueno yo no te voy a pagar tanto un poquito menos pero aquí vas a conocer vas a vivir en un mundo distinto y me interesó entonces le dije a Ignacio Fon el de OPA mira yo voy a trabajar aquí los tres meses del concurso en la tarde porque voy a hacer este trabajo ay pero cómo vas a hacer eso no esto te va a convenir mucho porque yo voy a estar en porque hay OPA se inscribían las que tocaban la puerta vas a estar en contacto con la gente de sociedad de aquel entonces y así conociste al señor Cisneros o la familia Cisneros entonces ahí ya conocí yo a no solamente a la familia Cisneros Patricia Cisneros era muy amiga mía yo conozco a estas niñas de que nacieron y y entonces el día que Ignacio murió me reuní con con Carlos que era el más amigo mío el que se mató en en Canaima y me dijo nosotros compramos allá el concurso de Miss Venezuela que que Ignacio no lo sabía porque el año de Irene Sáez que Irene fue candidata a Miss Venezuela en el Sheraton Ignacio me dijo aquí está pasando algo raro porque estoy viendo la gente de Benevisión Beltrán que era después fue muy amigo de yo Beltrán uno de los directivos de Benevisión y ¿qué hace Beltrán? me decía aquí hay algo raro bueno quedó la cosa como que había algo raro cuando Irene queda Miss Venezuela a los dos meses y Ignacio se lo tiene que ver para Estados Unidos con un problema cardíaco lo operaron y no aguantó la operación y entonces cuando llega el cadáver aquí en la misma noche me dijo Carlos Cisneros el concurso ya no es de Benevisión ahora es nuestro pero no es de Bopa es nuestro y queremos que tú lo manejes dijo bueno perfecto yo lo manejo y entonces apareció entonces ahí la amistad se hizo mucho más fuerte con toda la familia y con todo ¿y por eso sientes que esa salida fue dolorosa para ti porque había un vínculo de amistad de amistad claro y de verdad que había un vínculo de amistad y de respeto y de admiración entonces en realidad cuando se se creó todo ese 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 comentario de que había prostitución mira niña prostitutas cubrieron toda la vida desde el año 50 en un grupo de 24 mujeres ya tú sabías que 3 o 4 eran trucos trucos pero se mantenían al hilo cuando estaba en el concurso no pasaba después cuando terminaba nunca ganó nunca ganó ninguna pero rellenaban pero yo creo que esa esa y esto espero que lo oigan ellos para que lo analicen ellos acabaron con el concurso porque ok supongamos que yo verdaderamente hacía prostitución que no lo hacía porque ellos me conocen bien y sabía que yo no me dedicaba a eso pero si me hubiera gustado lo hubiera hecho pero no no es lo que me gusta si es verdad que hubiera habido eso bueno me votan yo renuncié por otras por otras cosas lo dejan de ese tamaño y empieza una nueva una nueva organización con nuevos con nuevas cosas y eso se queda ahí y no dañan el nombre del concurso porque al decir eso y toda América todos los países de América yo acuérdate que yo fui el primero que le puse tacones a las candidatas que iban a mis universos para traje baños porque antes desfilaban en traje baños con taconcito bajito y muchas cosas este el concurso mi merecido lo había Colombia Perú Chile todo el mundo cuando salió esta noticia eso corrió y corrió feo entonces dañó el nombre del concurso porque después que hubo después bueno la última participación fue de Amanda Dudamed que fue exitosa estuvo cerca de llevarse la corona de mi universo bueno afortunadamente que es una niña pero también hubo un desastre cuando hicieron el concurso aquí en el poliedro que esa noticia también corrió por todas partes entonces no fue la forma de hacerlo porque además yo llegué y renuncié ellos creían que yo me iba a quedar con los derechos de mis universos porque por eso fue que renuncié porque a mí me llamaron de mis universos el último mis universos que yo asistí en Las Vegas tuve yo que pagarme todo para ir para allá porque ya todos lo habían trancado yo sabía que lo que estaban era tratando de que yo me fuera si trancaron los derechos de que yo viajara de que como lo hice todos los años pero yo tuve que ir porque la niña lo requería de hecho clasifico también y ¿qué pasó después? me llamaron de mis universos para decirme que si yo porque no querían seguir trabajando así me lo dijeron clave raspado no queremos seguir trabajando con televisión porque pagan muy mal la franquicia entonces queremos que tú hagas lo mismo que hizo Lupita Lupita es la que hace México liga esto a un canal de televisión bueno yo conozco a los otros dueños de los canales de televisión que creo que fue lo mal que yo hice porque yo tampoco creo que lo hice todo bien cállate la boca no digas nada pero tienes que renunciar yo llegué aquí y renuncié cuando renuncié me mandaron la jefa me mandó un correo ¿cómo es eso? que tú vas a renunciar eso no puede ser así tú tienes que venir a hablar conmigo no sé qué como dijeron que no dijeran nada yo no contesté nada que creo que fue lo que hice mal y después se enteraron de que había estado en una reunión en mis universos como robando los derechos claro tienen toda la razón y crearon ese 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 esa esa publicidad de de la de la prostitución para como para aplastar todo lo que yo había hecho que no lo pueden aplastar porque son 49 años de éxito que eso no lo tiene más ningún país y es una lástima entonces que lo hayan destrozado de esa manera porque como te dije si eso es verdad déjenlo así déjenlo que yo me vaya quédense ustedes con eso y ya sigan haciéndolo Osmel vamos a hablar de este trabajo durante no solamente los 50 o 49 años sino bueno el éxito que tuviste ¿no? es decir ¿qué es para ti una mujer bella y cómo identificas tú que esa candidata puede ser la ganadora? ¿lo sabes desde la primera vez? yo te voy a contar de la belleza la belleza ha cambiado ya no es 90 60 90 la belleza hoy en día se defiere de la siguiente manera una bonita presencia una buena actitud y una conversación coherente punto esa es la belleza hoy en día ya no es que si tienen el ojito acá que si la boquita que si la nariz que si esto todo eso ha cambiado y hay que estar con los tiempos en los que estamos viviendo y aceptando que las cosas son así ahorita los concursos internacionales están permitiendo transgéneros pero es un lío los transgéneros porque cuando es un transgénero tienes que mandar un certificado hecho por por médicos ¿cómo se dice? especialistas de que corroboran que la muchacha es operada que la ley en ese país admita que ya no se llame Pedro sino María y una cantidad de cosas bastante complicadas que aquí creo que todavía eso no está en pañales y hoy en día me dices la belleza ha cambiado pero tú tienes 50 años teniendo un estereotipo de belleza cuando tú ves una mujer es decir tú llevaste muchas lograste que Venezuela cosechara muchas coronas y un back to back imagínate Venezuela con Venezuela ¿cómo identificaste que ellas podrían ser las ganadoras? digamos tú tenías como una cuestión que nace de ti o sabías muy bien cómo en los concursos internacionales se movía los que estaban buscando acuérdate que de chiquito ya estoy acostumbrado a ser mujeres 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 yo dentro de los cuando yo trabajé en publicidad que trabajé muchos años yo solamente hacía mujeres yo no hacía ni automóviles ni pastas de dientes todo mujeres cara a cara a cara mujeres mujeres entonces ya se te hace como en la como en el subconsciente en la mente qué sé yo dentro de mi ignorancia que todavía la tengo no sé describir verdaderamente qué es lo que yo tengo para observar este tipo de casos yo el otro día estaba por ejemplo con un personaje muy importante que tú conoces todos conocemos en España y estábamos comiendo y yo lo miraba y yo le decía esta boca no es la que él tenía y después le dije mira qué fue lo que te hiciste tú tienes el ojo qué fue lo que te hiciste por qué porque me dice eso porque esa boca que tú tienes no la tenías antes y tú tienes tú te hiciste algo ay no voy a decir nada pero sí me operé entonces es como el ojo afilado yo digo el ojo afilado para decirlo de una manera ¿quién fue la candidata que fue lo que más quisiste o nunca lograste tener una relación realmente más allá de ser el organizador del concurso y la candidata alguien que tú hayas querido mucho y crees que te haya dado mucho en lo que fue tu profesión y tú bueno las muchachas todas yo tenía una cosa muy especial con las muchachas que yo cuando ganaba mis Venezuela yo le escogía un cariño y un apego como si fuera de toda la vida y después que ya sucedía todo y venía el próximo yo creo que eso me pasó eso me lo tengo yo de mi familia que me pasó con mi familia que yo los quería mucho 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 y después ya como que no ¿no te parece? bueno puede ser entonces es una cosa rara y fíjate que tampoco has pedido tener pareja ¿no? es decir como que no sí como no es un amor eterno pues ¿no? yo tengo un íntimo amigo en Miami tengo que decir algo que él me dice no sé si me lo dice en broma o en serio me dice hombre tú eres la mujer sin alma pero es una película que hizo María Félix porque no logra sí como que no logra establecer no entonces ¿qué pasa? que la gente te percibe quizás como frío ¿no? cuando yo las veo con el tiempo algunas no sé quiénes son fíjate el otro día estaba yo en Miami en un restaurante muy bonito muy elegante almorzando que está en la parte de afuera está el ballet parking y un Rolls Royce muy lindo y se paró en el ballet parking y se va un mujerón cuarentona y pico pero con la cartera que es alta estupenda digo ay que mujer tan estupenda esta y cuando me ve casi que llora ay Jotmer tantos años ¿quién era? no tengo la menor idea y tú la preparaste la cogiste y yo la veía y le decía ay si chica ay porque bien está yo para ver si caía ¿y qué estás haciendo? bueno yo después que competí ¿sabe Dios cuando compitió? me casé vine para Estados Unidos vivo aquí cerca de haberse casado con un hombre de dinerito pues tiene ese rostro tengo tres hijos no sé qué y venía a almorzar con unas amigas que estaban sentadas en una mesa y hasta el sol de hoy no sabes quién es ¿quién te dio? no lograste con ninguna establecer un cariño real según me dice ¿quién te dio más ¿quién te dio más problemas? bueno mira no problemas tú sabes quién fue no dime quién fue yo no lo sé no lo que más problema me dio fue mi veli castellano mi veli pero después ahora después de que pasó el tiempo fue que me enteré me enteré más de todo esto que digo pero ¿por qué mi veli es así? porque mi veli es tan bonita tan simpática tanto que la ayudamos todos y después reaccionó de una manera como y después me enteré que era que la mamá de mi veli vino como tres veces a mi Venezuela y yo la y yo le digo claro si ella no quería venir a la quinta para que tú no te recordaras de ella si yo me acuerdo desde el año pasado y la anterior sabía qué año fue eso no porque yo no quiero que le hagan lo mismo a mi hija que me hizo a mí y yo creo que eso fue un poco lo que a ella le pasó porque a mí me encantaba ella era una muchacha tu mejor miss la que bueno definitivamente la mejor no he tenido muchas muchas miss porque yo siempre cuando había un concurso yo decía esta es la mejor y después que pasaba era esta la mejor y era esta la mejor entonces nunca tuve una así pero hay alguna que te he hecho esta miss a Marisa Sayalero casi todas las que ganaron a Irene a Bárbara con la que más tengo yo ahora relaciones con Alicia Machado con todo lo que la gente puede hablar es una muchacha que incluso me la vieron todo el día y casi que yo me digo ayos Mel tú sabes que mi papá se murió así que si yo me caso tú me tienes que llevar al altar ahí te dieron esa responsabilidad claro que sí de ella la más bella la que consideras que realmente tiene una belleza genuina cada uno fue bella en su tiempo pero la que yo recuerdo como bella bella y empoderada como dicen ahora y todo lo que tú quieres Irene Sáez Irene Sáez bueno así cierra esta entrevista Osmel me queda para otra parte porque la verdad que tienes mucho mucho para contar pero la gente se pregunta que está haciendo Osmel Sous ahora tienes todavía fuerza para estar en el tema de los concursos no estoy haciendo un programa de concurso pues yo no quiero hacer un concurso ya para competir con nadie ahorita hay muchos concursos yo no quiero estar compitiendo con este con el otro ni con nada yo voy a hacer una cosa diferente ahorita voy a hacer un concurso de muchachas joven ligadas con señoras mayores de estas mujeres que tuvieron en su juventud la ilusión y las ganas de haber sido reina de belleza que lo sean ahora de 40 a 60 años que maravilla y ponerlas a competir juntas y que ganen la más bonita la mejor ya sea mayor o ya sea joven esto es hacer cosas así diferentes que no compita con nadie bueno Osmel te deseo mucho éxito en lo que hagas sé que lo vas a tener oye tengo una duda tú ves el concurso de mis venezuelas o no lo viste o no lo viste más después que saliste no lo viste este año no estaba aquí pero pero cómo fue esa primera vez que lo viste y no estabas allí fue duro no no fue duro porque yo me acuerdo entonces lo que nosotros hacíamos que era te acuerdas lo que nosotros hacíamos que era una cosa que Joaquín vivía y esto era no volverán esa época no volverán nunca primero porque no estaba Joaquín que era el gran cerebro de todo lo que se montaba y nosotros nos llevábamos muy bien éramos muy amigos a él me gustaba lo que él hacía y a él le gustaba lo que yo hacía eso era muy importante para el trabajo no como ahora que dice que que hay como pique eso no puede eso no puede ser así de que trabajen juntas y critiquen lo que tú haces no aquí se hicieron algo maravilloso y bueno esa fue una época bueno te deseo éxito ya lo disfruté ya lo hice lo disfruté y lo hice bastante tiempo bueno Osmel Osmel Sousa fue mi invitado esta mañana en vidas que merece ser escuchadas que vida nos queda para una otra esta estaría como la cuarta entrevista una quinta entrevista con Osmel Sousa exacto estoy encantado de haber venido por favor gracias por haberte parado temprano y bueno porque no te tomaste ayer la pastillita para que estuvieses aquí bueno yo vine por todo y porque tú eres una gran profesional también yo gracias Osmel te agradezco mucho tus palabras vamos a hacer una pausa ya volvemos ellos tienen algo sonidos que te llenan de amor